¡Suscríbete y activa notificaciones! Maldidas, Sprite y Disney. Estuve trabajando en Pictolan, donde aprendí a animar en chinga. Durante estos años, he pulido mi forma de trabajo para que sea más fácil, rápida y sencilla, lo cual me ha funcionado para trabajar en estos tiempos donde en las redes sociales todo es inmediato. En este curso de Domestika, aprenderemos a resolver proyectos de animación para las redes sociales, es decir, de manera rápida y efectiva. Trabajaremos tanto con video como con animación 2D. Como proyecto final, realizaremos un template para un proyecto de video y una infografía animada, donde en menos de un minuto daremos información sobre algún tema de actualidad. Empezaremos nuestro primer proyecto trabajando con video. Aprenderemos cómo animar el intro para nuestro logo, cómo hacer transiciones para cada una de las escenas del video, crearemos una pequeña mosca con nuestro logo. Todo esto va encaminado a crear un template que nos sea muy fácil reutilizar en diferentes proyectos y que sea igual de fácil compartir en redes sociales. Para nuestro segundo proyecto, entraremos de lleno en la animación 2D. Empezaremos bajando la idea y creando un storyboard muy sencillo y los personajes a manera de vocero. Empezaremos ilustrando pensando en animación. Crearemos el rig de una cara y animaremos algunas expresiones que le darán personalidad a nuestra animación. Posteriormente, les enseñaré cómo animar una interfaz y realizar algunas acciones como un like o el efecto de un scroll. Más adelante, veremos cómo ilustrar un personaje un poco más complicado, cómo crear un rig de unos brazos y cómo animar a este personaje en diferentes posiciones y con diferentes expresiones. Para terminar, les explicaré cómo animar unos últimos detalles en Photoshop, cómo crear un loop en After Effects, y cómo sacar un render de buena calidad y bajo peso que podamos compartir fácilmente en redes sociales. Los conocimientos que necesitamos son nociones muy básicas de Illustrator, Photoshop y After Effects. Este curso va dirigido para diseñadores o ilustradores que quieran empezar a animar o para animadores que quieran trabajar más rápido y sencillo. En esos tiempos que el flujo de la información es inmediato, el trabajo del animador no se puede quedar atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!